¡Suscríbete! No es una mujer, así se llama este dispositivo, que definitivamente pretende revolucionar y devolver la paz, el amor y la tranquilidad a la noche, descansar y trabajar más productivamente. Hay gente que definitivamente no puede descansar, que ronca y ronca muy fuerte. Este es el empaque, esta es la cajita, y acá aparece la mitad de Nora, porque Nora consiste de dos partes. Una que va dentro de la almohada, como estamos viendo este dispositivo, y la otra que se coloca sobre la mesita de luz, que es lo que activa o desactiva el funcionamiento. Uno está durmiendo, ¿y por qué se produce precisamente el ronquido? Por la relajación de la garganta, eso hace que haya menos espacio para la circulación del aire, se producen los ruidos. ¿Qué hace Nora? Empieza a detectar, efectivamente con el aparatito que tiene en la mesita de luz, esta situación de dilatación y de emisión de ruidos, los famosos ronquidos. Y es ahí cuando entra en funcionamiento con la almohadita que se empieza a inflar para cambiar la posición de la persona. Unos milímetros nada más que pueden marcar la diferencia entre el ronquido y una mala noche, y una muy pero muy buena noche. No importa la posición en la que te coloques para dormir, Nora funciona con cualquier posición en la almohada. Pero además tiene este sistema donde te va haciendo todo el registro de cada noche, y lo que está en rojo es precisamente los ronquidos, luego aparece Nora, que es el interruptor, y a partir de aquí todo el registro y los puntos hacia abajo porque baja el volumen del ruido de la emisión que va uno emitiendo cuando ronca. Todos estos registros uno los puede tener en el teléfono porque esto viene acompañado de una aplicación, y miren el peso, es súper liviano, entra en la mano, es muy discreto por cierto. Claro, es más que nada para viajar, siempre lo vas a tener en la casa. Si tenés que trasladarte o algo, lo haces con la valijista. Te cuento que en realidad esto está buscando fondos. La buena noticia es que ya los juntó, los cuadruplicó. Necesitaban 100 mil dólares para poder desarrollarlo, ya juntaron más de 404 mil dólares. Hay más de 2 mil personas interesadas en obtener esto. Y la gran pregunta, ¿cuánto va a costar, Nati? Va a costar muy poco, esa es la buena respuesta, pero hay que esperar que salga finalmente al mercado. Uno hoy puede entrar a la plataforma Kickstarter, buscan Nora, el proyecto, y ahí hacen la colaboración. Ojo porque quedan nueve días. Pero funciona así como vimos. Así nomás. No, no. No, no, no. Eso justamente es porque no existía Nora. Entonces la agresión se daba ante la ausencia de Nora. No, claro, claro. Con suerte llegó Nora. Llegó Nora para poner paz, amor, tranquilidad, y que ambos puedan tener una buena noche. Porque hay uno que sufre, y sufre mucho. Quedan solo nueve días, Óscar, no sé cuál es tu situación, Menchi, pero quedan solo nueve días. Andamos bien, andamos bien. ¿Estamos bien? Arturo, ¿estamos bien? Bien. Estamos, qué buen arturo. Nadie nos cree, nadie nos cree nada. Nadie ronca en el país. Todo bien. Vamos a hablar con tu señora próximamente, a ver qué nos cuenta. Nueve días nada más para poder comprarlo baratito. Cuando salga, en muy poco tiempo, ya vamos a tener unas buenas noticias. Pero bueno, esto sí es lo que pretende y promete acabar con los ronquillos. Muchas gracias, Natalia. Te Dijo. Iya. Te Dijo. T�. ¡Eh. ä. Gracias por ver el video.